¡Gracias! ¡Venga, Camis! ¡Abre! ¡Abre, Camis! ¡Decuatro, vamos al lado! ¡Se caen! ¡Está bien la pitufila, güey! ¡Felicidades! ¡Abre, Camis! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Diablo el perro! ¡Diablo el perro! ¡Vinche chihuahua! ¡Pinco, diabla! ¡Desamarca la! ¡Dale otro! ¡Dale otro! ¡Vinche chihuahua! ¡Ganis! 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 Apúrate porque todavía tengo que ir al baile! ¡Que lo ce! ¡Ganis! 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 Valpí해�s y sufren cada uno. ¡Ganis! 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 ¡ side! ¡Ganis! ¡Ganis! ¡chen! ¡Ganis! ¡gannis! ¡gall debe über 10.800! ¡Ganis! ¡se lo que acaba abajo! ¡Ganis! ¡Sigue! 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 ¡Orale! ¡Pinche virrios! ¡La ropa es de su madre, ya! ¡Un martinete y listo! ¡Ganis! 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 ¡Ah! ¡Vamos Camille! ¡Vamos Camille! ¡Guídate, guídate! ¡Vamos Camille! ¡Vamos Camille! ¡Vamos Camille! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Ya eh! ¡Cinco! ¡Rompele a tu puta madre! ¡Rompele a tu puta madre! ¡Fuera! 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 ¡Cuidado de su puta madre! ¡Fuera! ¡Pinche mierda! ¡Pruera para pura madre! 8,10, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1 cagó 9,10, 1, 2, 2, 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Médico! ¡Ah, pinche médico! ¡Déjame, médico! ¡Déjame, médico! ¡Déjame, médico! ¡Déjame, médico! ¡Duro! ¡Duro! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Ya pues ya! ¡Síguelo, pendejo! ¡Agrópatelo, cinco! ¡Órale, médico! ¡Levántate! ¡Uno! ¡Órale! ¡Mucho, pendejo! ¡No, pendejo! ¡No, pendejo! ¡No, pendejo! ¡Den s�! ¡Den s�! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Te acamó! ¡Vamos! ¡Vamos,ático! ¡Ganif,anif,anif,anif,anif,anif! ¡Aquí el baile! ¡Aquí el baile! ¡Aquí el baile! ¡Bola de la prócula! ¡Más duro! ¡Reyes, no dejes ver! ¡Aquí el baile! ¡Delly Zeеля! ¡Delly tebe! ¡Dáique! 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 ¡Para al g clip! ¡Dáique! ¡Gracias! 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 El nuevo campeón, Junior Junior, el hijo del médico asesino.